Estimados alumnos, os doy la bienvenida a la asignatura de introducción a la programación del primer curso del grado semipresencial en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. Yo soy Juan Manuel Vara, profesor contratado doctor de la Universidad de Rijuan Carlos y el encargado de acompañaros a lo largo de este viaje que, para muchos, constituirá el primer acercamiento a esto de la programación. El objetivo de esta breve presentación es doble. Por un lado, comentar algunos detalles básicos para facilitaros el seguimiento de la asignatura, como la metodología o la forma de evaluación. Y por otro lado, tratar de ilustrar la importancia y la utilidad de esta asignatura, no ya en el contexto de esta titulación, sino en el de la sociedad actual. Vamos con el segundo que seguro que os resultará más interesante. ¿Por qué aprender a programar? Hay quien dice que la programación será el latín de los nuevos tiempos, o la lengua franca del futuro, o incluso que el software se comerá el mundo. Puede que a vosotros estos paticinios os resulten demasiado categóricos y, dado que ya os manejáis con cierta soltura con todo tipo de dispositivos digitales, hayáis pensado, ¿y yo para qué quiero aprender a programar? Es una buena pregunta, y probablemente yo no sería capaz de convenceros con mi respuesta. Pero no os preocupéis, en unos años ningún alumno de nuevo ingreso se hará la misma pregunta, porque cuando llegue a la universidad ya habrá aprendido a programar. O al menos los estudiantes americanos, que se habrán beneficiado del programa Computer Science for All del presidente Obama, cuyo objetivo es introducir la programación a todos los niveles, desde la guardería hasta el instituto. Los estudiantes británicos, que desde el 2014 tienen la programación como asignatura obligatoria a nivel nacional en todas las escuelas de primaria. Los madrileños, para los que la programación ha empezado a ser igualmente obligatoria en toda la secundaria, y para los que en breve empezará a serlo también en primaria. O los millón navarros, que desde el 2014 trabajan en pequeños proyectos de desarrollo software en cuarto y quinto de primaria. Y como ya podéis intuir, la lista podría extenderse indefinidamente. Desde hace unos años, la introducción de la programación en primaria y secundaria es una tendencia generalizada, que responde a las necesidades de la sociedad actual. Sin embargo, es muy probable que por útiles y está activas que resulten WhatsApp, Facebook o Twitter, no estéis en absoluto interesados en ser capaces de construir el próximo Uber o el nuevo Airbnb. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que tener unos mínimos conocimientos de cómo funcionan por dentro estos servicios, os vendrá muy bien. Si vuestro objetivo pasa por dedicaros a gestionar, explotar, comercializar o simplemente utilizar cualquier tipo de servicio, en los que cada vez más la tecnología juega un papel esencial. ¿Qué voy a aprender? Creo que la respuesta a esta segunda pregunta sirve también para responder en parte a la primera. Aprender a programar implica aprender a construir soluciones a partir de pequeñas piezas. Implica también dominar el proceso inverso, es decir, ser capaces de descomponer una solución en las partes que la componen, para poder reutilizar esas partes en la construcción de otras soluciones. Por el camino, aprender a programar implica desarrollar una serie de capacidades muy útiles en cualquier aspecto de la vida diaria, como la capacidad de análisis para entender el problema al que nos enfrentamos, la creatividad que necesitaremos para idear soluciones a ese problema, que implementaremos luego en forma de programas, la capacidad de decisión que nos ayudará a optar por la más apropiada de entre varias opciones a la hora de implementar una solución, el pensamiento abstracto, que nos ayuda a construir una imagen mental de la solución que pretendemos construir, o el pensamiento estructurado, que nos permitirá construir la solución paso a paso, integrando pequeñas piezas hasta llegar a la solución final. Dicho de otro modo, la programación nos enseña a pensar y a razonar. ¿Cómo vamos a aprender? La dinámica de la asignatura será la siguiente. Cada semana y por medio de videoclases y material de lectura, introduciremos uno o varios conceptos o principios. A continuación, os propondremos uno o varios ejercicios prácticos donde deberéis aplicar lo aprendido para construir un programa que dé solución al problema propuesto. En paralelo, realizaremos diferentes videoconferencias, bien para profundizar en algún concepto particularmente complejo o para compartir y resolver dudas en tutorías, ya sean individuales o grupales. La idea es que desde el minuto cero os pongáis manos a la obra y con nuestra ayuda y desde un punto de vista eminentemente práctico, seáis vosotros quienes dirigáis vuestro aprendizaje. ¿Qué tengo que hacer para probar? La gran pregunta. La forma de comprobar si habéis adquirido los conocimientos y competencias fijados en la guía docente implica la realización de dos pruebas parciales y una práctica final. Las pruebas parciales serán exámenes que realizaremos a través del aula virtual. La primera se realizará a mediados semestre y la segunda al final del mismo, coincidiendo con el periodo oficial de exámenes. Cada una de estas pruebas tendrá un peso del 30% en la nota final. Por otro lado, hacia el final del semestre os propondremos un supuesto práctico que deberíais resolver en grupos, cuya composición definiremos nosotros mismos. El peso de esta práctica en la nota final será de un 40%. Además, nos reservamos la posibilidad de poner en valor vuestra participación en la asignatura a través de los medios que el aula virtual pone a nuestra disposición, como los foros y las videoconferencias. Y por mi parte, poco más. Simplemente recordad que en el aula virtual encontraréis mucha más información en relación con los dos objetivos de esta presentación. Para que siempre tengáis a mano la información básica de la asignatura y facilitaros su seguimiento, os hemos dejado la guía docente, la guía de estudio y un cronograma detallado. Y para que os convenzáis de la importancia y utilidad de la programación, os hemos dejado diferentes vídeos y artículos de personas mucho más interesantes e importantes que un servidor que esperamos terminen de convenceros. Mucho ánimo y nos vemos en la web. Gracias. 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 Gracias.